Un coleccionistas alrededor del mundo, hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pop CMX Primero que nada amigos, espero que se la estén pasando espectacular en este inicio de semana Espero que sus colecciones sigan creciendo, al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby Pues se rompió el juego amigos, se rompió el mercado para la fanaticada en especial Los fun coleccionistas de One Piece Este fin de semana pues ya fue el esperado evento de la San Diego Comic Con Y vaya sorpresa, lo debí venir amigos Y si, se lo comenté a mi esposa jugando, pero jamás pensé que llegara a ser verdad ¿Quieren ver de qué les hablo? Pues acompáñenme, no se despeguen Pues así es amigos, este fin de semana nos llevamos una tremenda bomba Todos los fanáticos de los que coleccionamos la línea de anime en Funko Pop Ya que salió una pieza que nadie esperaba, se filtró por la noche la imagen Y no me lo podía creer, yo no tenía el celular a la mano en el momento en el que salió la imagen He andado bastante ocupado amigos, tengo el contenido a tope créanme, a tope amigos Estoy a nada de empezar a sacar video diario otra vez porque el contenido lo tengo a tope Tengo cosas que explicarles, tanto buenas y malas Y no he podido, pero ya parece ser que el día de hoy pues ahorita acabo de hacer un tiempito Y vamos a hablar de este tema que es de lo más calientito e importante Salió este Goldie Roger dorado limitado a 3400 piezas en este evento de Fun Days Para los que no sepan o no se dieron cuenta Es un evento dentro de la San Diego Comic Con por parte de Funko Se llama Fun Days y la temática en este evento fue de piratas Yo le dije a mi esposa, como no le di mucho seguimiento porque ando distraído Le dije mira nos hubiera quedado genial el poder atender este año a la San Diego Comic Con Porque la temática es de piratas Y le dije imagínate que sacaran algo exclusivo de One Piece Y así quedó amigos, solo fue un decir así de eso que te pasa A todos nos pasa en algún momento en la vida Y pues andale amigos, que pasa, que se hace realidad Y que si sale este Goldie Roger dorado, limitado amigos Pues todo se rompió amigos, todo Yo traía mis planes, de momento lo único que me falta es comprar a Sugar Porque no compré amigos ninguna pieza en este evento Ya en otro video les traeré la razón del por qué Me falta Sugar, me falta el Chase de Foxy y de Luffy Que de momento sigue algo elevado Y como Foxy es un personaje que no me agrada en lo más mínimo No planeo pagar la cantidad alta por ese precio Voy a esperar a que se vuelva a resurtir y que siga bajando Este y pues este Goldie Roger para tener la colección completa Yo se los he dicho amigos, bastante Para traerles un video de aquí de mi colección Necesito tener la excusa perfecta Eso es algo personal de mi No quiero traerles un video nomás por presumir No amigos, yo quiero traerles una razón Y la razón que sea tener el set completo de One Piece Así que pues con esta pieza amigos Se me volvió a prender esa llama de la cacería de Funko Pops Porque es una pieza que si o si tengo que tener en mi colección Es Goldie Roger Es en color dorado y es limitada a 3400 piezas O sea, es la primera pieza limitada en cantidad de One Piece Así que si tengo que ir por ella Ahora, el como la obtenías Lo que yo sé amigos Porque no he hablado con mucha gente que fue al evento Es que hubo dos días de evento de FanDays Allí en la San Diego Comic Con Y las daban a gente Les daban estas cajas Obviamente traían otras piezas Y pues solo había 3400 El primer día amigos que las regalaron Yo sabía que el precio iba a estar de locos Arriba de 1000 dólares Era lo que las iban a estar revendiendo Pero al ser un evento de dos días Yo dije el segundo día Que se liberen más piezas Va a empezar a bajar ese precio Y así fue amigos Y no les miento Hubo ventas en 1000 Hubo ventas en 600 dólares Al día siguiente empezaron a bajar Como que al día siguiente sacaron más piezas Y empezó a verse una media de 450 A 400 como mínimo Cayó la noche amigos Salieron más piezas Y pasó de los 450 A los 300 350 Se acabó el evento Y yo le he seguido dando seguimiento Y es una pieza Que anda en los 220 dólares Como mínimo A la media Que son 300 dólares Y me parece Un muy buen precio Por la cantidad de piezas Amigos O sea El Goldie Roger Chase En su momento Cuando recién salió Era una pieza De entre los 150 A 200 dólares Esta pieza es limitada Solo hay 3400 Y andan casi casi En el mismo margen Así que me parece Un muy buen precio No veo esa pieza De Goldie Roger Dorado Por menos de 150 No veo amigos Que haya forma De que eso llegue a ocurrir Así que si ustedes ven una En 150 160 180 No duden en agarrarlo Es uno de los personajes Favoritos De nosotros De la fanaticada De One Piece Y la fanaticada Es enorme Así que no va a haber Forma de que esa pieza Llegue a un precio Tan bajo En cuanto lo vean Una persona En 200 La va a pagar Amigos Porque es un precio Muy barato Por la Cantidad De piezas Ahora Para el resto De los países Amigos Si hay en México Si hay personas Que la están promoviendo En los grupos Mexicanos Y también Ahí empezaron Elevadito Los precios Yo lo veía Venir Y pues están En todo su derecho Amigos Porque pues Esas 3 4 personas Que lo han publicado En grupos Te pueden decir Mira Aquí solo Habemos 4 personas En el país Que traemos Esta pieza Y eso Les da El derecho De ponerles El precio Que ellos Quieran Amigos Y pasa En todo No solo En Funko Pops Lo he visto Que ocurre En tenis Lo he visto Que ocurre En piezas En peluches Figuras De acción En muchas Cosas Ocurre Eso Así que Pues Lo que les Recomiendo Yo es que Se apeguen En este caso Al mercado Americano Amigos Si ustedes Ven una pieza Que anda Entre los 4 mil Y los 5 mil Pesos No lo Duden La media Que mire Por unos Días Fue De 8 mil Pesos Creo que Uno En Guadalajara Y los Otros En la ciudad De México Este Así que Pues Está en ustedes Amigos Que tanto Quieran pagar En México Eso si No he visto Que se hayan Pagado 10 mil Pesos Por una No he visto Que se hayan Pagado 20 mil Pesos Por una No amigos Les digo Lo máximo Que lo he visto Que la gente Si está Como que no Si la compro Son En 8 mil Pesos Así que Como les digo Si ustedes La ven En un Rango De 4 mil 500 A 5 mil 500 No duden En agarrarlo Porque es una Pieza Muy Difícil De conseguir Solo Personas Del evento Tenían Oportunidad De agarrar Esa pieza Y pues Solo hay 3 mil 400 En el Mundo Ahora Pues esta es la pieza Amigos Ustedes Que piensan Les gustó No les gustó A mi la verdad Amigos Yo no soy Fanático De las Piezas Que son De un solo Color Siempre se los he Dicho Y era mi problema Con la línea De dragon ball Porque dragon ball Tiene varios Cromos Así que digo No tienen Sentido Pero en este Caso No solo Porque sea De one piece Sino porque El color Dorado Pues le queda Al nombre Del personaje A la perfección O sea No se si Se han dado Cuenta No se Que tan avanzados Van en one piece Pero pues Es Este Goldie Roger Que es el Primero Es Silver Reilly Que es el Segundo Y Scooper Gabán Que es el Tercero O sea Es Oro Plata Y bronce Y pues En este Caso Como les Digo Funko Pues pintó Completamente Dorado Este Molde De Goldie Roger Y a mi Si me Gusto Aparte Pues el Sticker También Se ve Bastante Bien Y pues Ahorita Esa es la Meta Amigos Es por La pieza Que vamos Intentar Ir En los Próximos Días En las Próximas Semanas Estaré Muy Atento Por mi Parte Amigos Pues es Todo Por hoy Hasta Aquí El Video Hasta Aquí La Información Con esta Pieza Que rompió El Mercado Si el Video Les Gusto Si el Video Les Ayudo En Algo Les Pido De Favor Que le Den Like Al Video Se Subscriban A Mi Canal Que Así Me Ayudan Descripción Están Mis Redes Sociales Mi Instagram Tik Tok Facebook Redes Sociales En las Cuales Me La Paso Publicando Noticias Creando Contenido Con las Piezas A Mi Espalda Y Al Igual Si Buscan Saludar Tienen Algún Comentario O Necesitan Ayuda Con